hola vamos a continuar con enemy within x com probablemente anderson sigue muerta eso es lo único que realmente importa a partir de ahora toda toda la misión es intentar vengarla constantemente no sabemos quién es realmente el culpable pero yo me inclino a culpar a jefe central generalmente probablemente sea todo culpa suya no me extrañaría nada no me extrañaría de nada que sea un agente doble o algo así es una teoría que estoy ahora mismo trabajando en ella y lo más probable es que nada más que sea excusa para que si pudiéramos deshacernos de él en algún momento lo intentemos pero hay una cosa nueva y extraña que es dinero tengo pasta y como como los nuevos ricos no sé qué hacer con ella pero tenemos que intentar fardar muchísimo e intentar gastarnos todo el dinero ahí en plan rico lo antes que podamos tenemos que gastarnos el dinero que tenemos y el que no tenemos así que necesito ver qué pijo puedo hacer porque importante la fundición cosas que hacer mejorar los robots no tengo suficiente bien espérate un momento no tengo ninguna solicitud mercado gris tengo las tengo cosas de exalt que no voy a utilizar aunque la forma mola a lo mejor me guardo algún fusil de francotirador o algo así pero puedo vender por aquí cosicas quiero quedarme uno nada más que por vanidad y a lo mejor uno de estos que molan también y si puedo vender puedo vender cosas que seguro que llevo teniendo aquí una eternidad y no me estaba dando cuenta madre mía y los clics del ratón furiosos 159 de dinero me parece más que razonable de repente tenía aquí mil cosas para vender excelente ahora tengo más cuartos todavía por amor de dios bien antes que nada cosas importantes la fundición lo de los robots interesante pero esto va a ser más velocidad para los robots seguramente más movimiento y esto va a ser más armadura me parece que las alturas que estamos empiezo a cobrar un poquito de más no me siento del todo cómodo cuando me disparan las balas generalmente solía ser una sensación agradable pero últimamente están tirando a dar y ya los rayos láser no son tan agradables así que más vida es igual a más mejor y con eso están entusiasmadísimos como nunca les mando a hacer nada en la fundición puedo hacer alguna otra cosa en la fundición madre mía el botiquín mejorado sería interesante pero por ahora no es una prioridad y necesito ahorrar que más es posible que una especie tan avanzada muestre tan poca empatía por las vidas de otros seres conscientes va en contra de todo cuanto habíamos imaginado a la vista está la tecnología pero la acompaña a una insensibilidad que nunca sospechamos como habrán llegado a este punto yo me pregunto como una científica tan avanzada podemos dar tan poca empatía con la gente que está aquí hablando y le interrumpen a mitad pero gracias valen supongo no he dejado de prestar atención la verdad a mitad de la frase pero supongo que ha sido muy profundo todo lo que has dicho a ver tengo un problema no es un gran problema pero falta un día para que se termine de hacer el fragmento de intruso eso es la siguiente misión importante usa acaba el mundo y esas cosas y no he construido nunca he llegado a investigar porque no me parecía del todo necesario los láseres pesados problema aunque lo bueno es que ahora ya son normales ya no van a tardar tanto tiempo problema los los láseres pesados sí que los necesito porque los robots va técnicamente usan un láser pesado así que si quiero mejorar el arma de los robots voy a tener que tirar a por eso me di cuenta así que lo haré próximamente de todas formas completar esa investigación no hace que salte directamente la siguiente misión no hay del todo tanta prisa así que el retrasar lo más siempre mola a ver alguna instalación podría acabar algún agujero pero por ahora no es extremadamente necesario voy a esperarme soldados no me hacen falta en las naves puedo investigar algo ya ya sé qué es lo que me falta ya sé qué es lo que me falta porque el teoría de genética esto de aquí esto de aquí es simple cloud subiste de nivel y no te subí la ventaja no no te estoy haciendo el vacío ni nada por el estilo no pienses mal bueno un poquito pero no no desconfíes voy a subirte el nivel voy a subirte el nivel perfil bajo estupendo le va a venir bien para infiltrarse que se cree un superhéroe y todo eso y por cierto se me olvidaron dos cosas el otro día que aún no he hecho que es cambiarle el mote a wilson y definitivamente cambiarle el mote a conig porque por amor de dios merienda ya está un poco feo a wilson lo voy a llamar falcon por nada más que la tontería del falcon pants del otro día y a marcus en principio aunque los motes pueden cambiar pero en principio le voy a poner le voy a poner predator porque porque se lo ha ganado a base de infiltrarse por ahí que no sé cómo lo han matado todavía sobre todo con los descubrimientos súper falsos que me hacen de vez en cuando y definitivamente sé cómo se cambia el mote de la gente no estoy pensándolo y cambiándolo en menús pero bueno aquí perfecto le quedan mejor en mi opinión especialmente a marcus hostia ya sé que me falta digo aquí falla algo voy a ponérselo madre mía qué orden más bueno equipamiento no equipamiento no personalizar a todos los botones no el apellido no sólo cambia es que le llamo nada más que conig y como le cambia el apellido no lo no lo voy a reconocer estupendo salgamos del menú incómodamente ahí situado vale me falta una cosa importante armaduras copón gracias a dios son baratas bien porque me estaba gastando los dineros que no tengo 17 también gastan el erio y todo eso puedo comprar alguna otra cosa me falta de algo alguna otra cosa de estas sería interesante por ahora yo diría que no alguna pistola láser para la gente le vendría bien no tenía que haber vendido todas mis armas láseres de exalt a lo mejor hay gente sin arma láser ups lo he hecho hecho está blindajes de quitina esto me interesaría pero son súper caras en principio las armaduras pesadas tienen más tienen prioridad a ver a la gente les pondré armadura pesada aquí a todo en principio a todo el mundo porque me faltan como 16 días o algo así para investigar las armaduras ligeras verdad 10 y justo 16 días no me lo había inventado así que en principio tiraremos de armaduras pesadas si puedo de armadura de caparazón si puedo ahorrar algo de dinero a lo mejor a alguien no se la compro los francotiradores en principio están razonablemente seguros pero cuento que necesito unas tres armaduras aproximadamente o por ahí cuántas puedo comprar podría comprar seis para todo el equipo pero dos son robots que no necesitan y voy a recortar una armadura por ahí nada más que porque sí y tres armaduras en principio porque de hecho debería comprar nada más que dos técnicamente porque mis mis francotiradores les voy a llevar con armadura ligera en el futuro el problema es que me la estoy jugando un poquito aquí ahora voy a comprar tres por lo que pudiera pasar por si hay alguna baja que alguien tenga una armadura ahí a mano y por no sé algún cambio que haya que hacer o alguna cosa que por el motivo que sea haya alguna persona de baja le desequipo las cosas a las personas en dejar todos los objetos disponibles y por algún motivo se buguee yo que sé realmente necesito tres seguramente no pero por si acaso por tener una armadura y temporal uno va a tener que ir en calzoncillos a la pelea pero el resto van a ir con armadura guay bien qué más cosas se me ocurre una idea como la siguiente misión aún le queda un poco imagino que tendremos una misión antes de la misión importante y si no me esperaría un poco para hacer una misión antes de la misión importante la misión importante no creo que vaya a ser hoy lo que voy a hacer va a ser una pequeña locura y a lo mejor me falta dinero pero a lo mejor vendo cadáveres de la gente porque vamos a jugar genéticamente con mis soldados okamoto tú la primera el cerebro este aunque aún no es muy necesario empezará a serlo dentro de muy poco de hecho para dentro de dos misiones puede que esto me sea válido y sabéis a quién le gustaría un cerebro nuevo a con y le encantan los cerebros nuevos es en secreto hubo una epidemia zombi hace una temporada y consiguieron antes antes que esto básicamente todos los juegos de zombies ocurren un poco antes que el juego este con y se convirtió en un zombi pero pero consiguieron una cura y consiguieron devolverle a la forma humana el problema es que algún instinto de zombi se le queda todavía por ahí y le gusta mucho lo que son los cerebros y comer cerebros y esas cosas así que el amortiguador neuronal te vendría guay te vendría guay para que no te controlen la mente quiero decir porque vas a estar generalmente al lado de las líneas enemigas probablemente los enemigos del final del juego te vean aunque seas invisible y si no esto te volverá visible cuando le apetezca pero el caso es que no te controlen mentalmente me va a venir bien y me da cuenta una cosa que es esto solo puedes coger una ventaja no tengo dinero pero si lo tuviera voy a mostrarlo solamente pues tener una ventaja por cada tipo quítate el cerebro ya deja el cerebro con y que te aferras muchísimo a los cerebros supuesta una ventaja por fila no por por la interfaz no me quedaba el todo claro pero el cerebro va a ser importante para todos el segundo corazón me está tentando pero es que es muy caro tío es muy muy caro y las piernas la verdad es que le vendrían muy muy bien porque poder subir a sitios poder tener un asalto que corre un montón y que además puede ir haciendo spiderman por ahí por la vida en plan invisible tiene que es una cosa para verla o para no verla en este caso pero súper entretenido para él por lo menos porque va a ser el único que va a ser consciente de toda situación y saltando de tejado en tejado por ahí en plan spiderman pues estaría bastante cheto para llegar a los sitios la verdad pero por ahora solamente el cerebro porque la siguiente misión o la siguiente a la siguiente va a ser va a ser importantísimo ese cerebro necesitamos pensar todos a una velocidad estupenda sí la modificación genética se lo notificaré vale sí sí notifícamelo pero ponme un post it o una llamada perdida o algo así no me interrumpas cada vez que de verdad valen okamoto lo mismo cerebros mierda necesito esos cerebros y la piel eléctrica un momento okamoto va a estar más tiempo de baja pero es que esto ahora veréis porque que ya me he perdido otra vez genética okamoto piel bioeléctrica cuánto cuesta 35 bien no es todo lo malo cerebro cuánto cuesta jope cómo están los cerebros de caros últimamente 35 y 35 y un poquito más de mezcla vale voy a vender cosas que no debería vender pero es que es necesario el progreso hombres delgado nunca dejan de salir en todo el juego voy a vender de ellos unos cuantos y probablemente algún no tengo ningún bicho volador de estos como se llamaban flotadores están aquí encima estoy ciego aparentemente cuantos vendo necesito ya 35 cada cosa como inflan los precios de verdad querría mejorar algún otro soldado por ahora no va a ser del si es que lo sabía si el ruido eres tú 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 hablando constantemente tienen las terminales que están ahora mismo en cabreadísimas contigo está la comunicación mundial fatal que nos han cortado la comunicación los alienígenas estás nada más que tú ahí chupando línea para llamar a tu mujer de verdad en serio malísima persona ni siquiera me da con esto tengo que vender una cosa más madre mía me siento fatal por estar vendiendo tanto tanto cadáver pero esos son los más prescindibles ahora mismo ya verás como no ya verás como haber alguna cosa futura que va a fastidiar pero nunca van a faltar hombres delgado ni flotadores yo creo me cuesta mucho vender cadáveres porque siempre ya verás como el siguiente lo siguiente va a ocurrir un país va a decir no tendrás un hombre delgado más de todos los que tienes ahora mismo guardados vaya que lástima tenía aquí lo que más querías en el mundo mira científicos ingenieros una moto y 3000 de créditos pero no te lo voy a dar porque te falta un hombre delgado y me la van a liar pero bueno puedo jugar a ser dios y mejorar a mis soldados que sigue estando en investigación y no en cuartel y me voy al cuartel todas y cada una de las veces okamoto tenemos que jugar con tu mente y con tu piel pero pero guay vas a brillar por las noches que va a ser para leer en la cama una una cosa estupenda te llevas ahí un mes de trabajo en dinero los valen vale valen lo sé lo sé no te preocupe valen y podría intentar mejorar a alguien más pero por ahora la cosa no merece la pena ya iré lo haré eventualmente me tengo a perderse en herida durante tres días nada más pero pero ahí está no entiendo cómo sólo se quedó herida tres días es ridículo bueno vamos a a marshal por cierto no lo voy a mejorar nada más no se lo merece pero solamente por teorizar un poco cuánto no me queda dinero para ponerle nada le podría poner que esto que hacía siquiera lo de cuando mata a alguien emite feromonas y vas a matar tú no te lo crees vamos vamos anda tu casa pues ya está vamos a buscar alienígenas porque la idea es es verdad que estamos investigando esto todavía ya ni me acordaba mira mira no pasa nada por matar a estos ya teníamos una cosa guardada ahora me va a decir consigue dos más y me va a cagar en tu padre valen pero pero vídeo y eso ahí está táctico tenemos una vista de estas coordenadas el satélite de reconocimiento delta 2 está llegando a la línea visual ya a señor transmitiendo a la pantalla nada no es imposible estoy seguro de que es ahí cambia visión térmica te active la subterránea lo tengo restablezca la comunicación con todas las unidades piensa en lo que podríamos encontrar en el interior de esa instalación imagine lo que estarán haciendo ahí abajo seguro que lo descubriremos pronto vale ya lo tenemos ahora cómo entramos pensaba que nunca lo preguntaría pensaba que tú le responderías pero aparentemente quedase mirando a la cosa brillante mola más hombre es bonito crea y unas unos contrastes ahí con la luz que están bien pero se han quedado flasheados bien ahora a mierda es verdad esto es una investigación también o es una cosa de construir es una cosa de construir llave maestra hemos investigado esto podemos crear una llave que creo que es que me van me lo van a decir ahora supongo en algún mini vídeo conversación hola no o tal vez no a ver la pistola de plasma me gustaría investigar el traje ligero me gustaría investigarlo el fusil de plasma eventualmente va a tardar demasiado tiempo pero sobre todo los láseres pesados van a tener prioridad porque los robots los voy a poder mejorar también dentro de poco tiempo así que vamos a intentar hacer eso y voy a ingeniería tengo una corazonada ya lo sabía yo creo que podríamos entrar en esa instalación si me da su permiso empezaré a fabricar la llave de inmediato tienes todos los permisos que quieras ostia es que cuesta dinero pero pero gracias jo eh venga vale pero me estoy pillando los dedos eh construyela pero pero no delante mío que no lo vea yo que que me va a dar algo ver el despilfarro que estamos a madre mía 20 de dinero estoy modificando genéticamente a mi gente vale que me he gastado una millonada en ello pero esto ya me parece me parece caro que es mucho más barato fábricalo fábricalo pero como no pueda como necesito una armadura de caparazón más o algo así no me de la pasta que es lo que va a ocurrir eh pues me va a fastidiar un poquito pero hay todo toma todo mi dinero de verdad que gente macho están aquí nada más que pedir dios santo vale pues ya que he dejado que me expriman todo el dinero aquí puedo ir ya a la base alienígena podría ir ya a la base alienígena pero no sin mis mejores soldados evidentemente hasta que no vuelva okamoto y todavía no ha vuelto evidentemente verdad aún está aún están de hecho no ha pasado ni un día no sé que estoy aquí delirando como ya decía va a haber una misión antes que el asalto a la base alienígena a la que técnicamente ya puedo ir pero primero toca misión de entrenamiento comandante estamos siguiendo en el hologlobo varias abducciones que nos han comunicado he fijado las coordenadas el eterno dilema vamos a ver aquí a eeuu no voy a ir ni de coña en eeuu y canadá creo que están guay creo creo que están bastante a gustito en egipto en egipto en toda esa zona yo creo que tienen que estar los de sol porque cada vez me lían alguna por ahí de sol vamos a mirarlo en el mapa un momento pero necesito hacer una consulta con la almohada mercado ah no lo puedo ver aquí directamente francia europa está perdida ya la verdad pero no me gustaría que subiera mucho el pánico en alemania porque me me fastidian un poco porque se van eeuu y canadá está perfecto aquí no hace falta ir y la otra he olvidado cuál era ah no espérate es egipto nigeria madre mía pues me están obligando un poco no yo creo que me están diciendo oye ven para acá porque si no te vamos a no nos vamos los tres en bloque pero directamente se irían los tres me están obligando en el cairo me quieren mal pero hombre esos 200 de dinero que me van a dar me van a venir más bien pero más bien más bien misión muy difícil como siempre de hecho no tengo ya ninguna otra opción a estas alturas de la peli con un me parece me parece y no estoy seguro que después de la siguiente misión lo de la llave y la instalación alienígena y todo eso creo que baja el pánico a nivel mundial pero no estoy seguro ya verás como no pero aún así este es el mejor sitio al que puedo ir ahora mismo ahora lo que sí que va a haber en esta misión madre mía te sientes súper orgulloso de estar al frente Wilson poco a poco sabes lo que va a ocurrir en esta misión voy a hacer algunos cambios en el equipo lo voy a dejar ahí ahora ahora volvemos porque va a haber unos cuantos cambios en este equipo bueno ya está vale os explico la idea de esta misión vámonos de entrenamiento chicos a ver tengo aquí a digamos gente más o menos secundaria o que aún tiene que subir de nivel bueno ya Wilson que creo que se le ve a primera vista lo que bueno estoy tengo armaduras pesadas y todo eso básicamente os presento a dos novedades alfa creo que la conseguimos de recompensa alguna vez francotiradora Friedman mi único segundo asalto mi único asalto que no es Koenig creo que tienes que entrar en unos zapatos ahora mismo bastante grandes así que ten cuidado creo que no tiene ningún tipo de ventaja ni nada no o sea para qué total y absolutamente nuevo armadura pesada no me gustaría que muriera y tengo me he puesto esto lo de capturar a la gente pero vamos de adorno totalmente Harris evidentemente Fenys mi apoyo con tres botiquines Freud mi super tío que lo intenta pero nunca consigue darle a nadie y ha visto el arma nueva de el arma nueva de de Exalt e inmediatamente ha ido a cogerla porque se ha flipado un montonaco ha dicho mira como mola la forma y estoy aquí yo desmangado por la vida y me gusta aparentar que soy más de lo que soy así que he cogido el fusil este para mí pero vamos eres eres un poco patético pero para ti el fusil tampoco me daban dos créditos por venderlo tampoco pasa nada quédatelo y Williams como sí que es más guay pues le he dado el fusil nuevo que mola un montonaco así que a partir de ahora Williams este va a ser tu fusil me gusta el mote de Alpha este es tu fusil ahora y te encanta pistolas láseres por ahí para la gente y todo eso Marshall por si acaso te voy tú vas a fallar los disparos tío seamos honestos creo que me queda una pistola de láser ahora que lo pienso que no le da nadie a la Harris que me gusta más y es más canadiense así que estupendo pues estos son mis soldados la misión es muy difícil algunos digamos que no tienen el entrenamiento necesario pero... vigilar a Marshall un poco que no falle demasiado y vamos pa'lante a ver un poco nervioso pero deberíamos poder con esta misión quería haber a lo mejor metido solamente humanos para esta misión pero me lo he pensado mejor en el último momento digo espérate un momento porque a lo mejor va a ser un poco demasiado les enviaremos al interior de la frontera egipcia eh guay además... las asociaciones alienígenas son cada vez más descaradas nos llegan denuncias de ataques a plena luz del día somos los únicos que podemos responder a esta amenaza de modo que no hay más opción que acudir allí y como solo tenemos un avión podemos ir nada más que a una a la vez pero gracias jefe central lo que quería decir antes ya no me acuerdo que también tenía algunos pesados Price por ejemplo está también aunque tengo malos recuerdos de llevar pesados a la gente de llevar pesados a las misiones esta misión es la típica del restaurante pequeñico ¿no? guay por favor porque no te vas a callar nunca es la típica del hamburguesería esta partida es pequeñaja del todo esta me viene casi bien que sea tan pequeña tengo la zona más o menos controlada eh... también tenía pesados para traer la misión pero ya digo los pesados me traen malos recuerdos y además... no tengo... arma láser para los pesados sería un riesgo que estaría tomando vale chicos pues... el plan va a ser no nos vamos a poder mover sin que nos vean me atrevería a decir desde donde voy a tener la mejor visibilidad para mover a Wilson que va a ir como los auténticos locos pa'lante para recibir los posibles impactos aquí esa ventana creo que me va a dar la visión necesaria porque van a estar dentro es evidente que van a estar... no están dentro porque no estáis dentro anda mira una de mezcla por lo menos ya sé a donde voy a ir pero no están dentro que yo vea puede que estén en esta sala y seguro que estarán por ahí sería lo más normal o aquí a la vuelta de la esquina pero esta partida es pequeñica no van a poder haber escondido esto lo otro muy lejos a ver chicos lo que vamos a tener que hacer como llevamos un equipo un poco peor aunque ya digo de aquí puede ser gente que prometa para el equipo y subir de nivel gratis y todo eso la idea va a ser coger a mis francotiradores y situarlos en sitios Williams como me fui un poco menos de ti tu primera coge la cobertura tú no tienes lo de cobertura completa vaya problema no contaba con eso Murdock encuéntrame un sitio como por ejemplo aquí y luego ya si eso me quedo en guardia o lo que sea Friedman no tiene ni mote algunos bueno es que Friedman es el más nuevo ahora mismo Friedman lo está pasando fatal pobrecito menudo compromiso que le hemos puesto Fenix apoyando a la gente no me quiero acercar tampoco demasiado no quiero ver cosas pero por aquí esta cobertura por ahora es bastante de fiar Marshall de verdad que ya me había olvidado de ti ya no te traía las misiones no sé si te habéis dado cuenta que ya no te traía las misiones pero es que es que me has fallado tío 101 esto es un poco demasiado cerca no me quiero acercar tanto esto no es una puerta ni nada verdad no bueno si doy la vuelta por aquí atrás no creo que vea nada así que por ahora no va a poder ayudar mucho y está un poco demasiado lejos para poder ayudar pero bueno y Friedman tengo un problema contigo me interesaría dejarte cerca de las situaciones para correr y disparar pero estás bastante fresco tienes la armadura pesada pero aún así mira tienes muy poquita vida tienes nada de nivel y menos y eso es definitivamente lo que me atrevería a llamar un problema pero aquí no deberías ver nada que no vea que no vea este verdad es que el juego con lo de ver cosas a veces es un poco extraño pero espero que no veamos a nadie no puede ser de otra forma mira hombre delgado que se van a mover gratis afortunadamente no mucho pero me están viendo oh murdo no te moví gracias a dios que te en guardia con la pistola pero no vamos a poder hacer gran cosa sabía yo que la visión de este juego es muy falsa hemos visto ahí cien mil millones de metros a través con la pistola si ves a alguien le das y si no pues nada están viniendo eso es 4 leí y le quitaré con la pistolita es evidente que no y ahora nos hemos descubierto más no ha sido un buen plan por favor mátame a eso anda gracias gracias dios santo que ostión nunca faltan hombres delgados por eso vender los cadáveres no me siento tan culpable y el otro desde donde de que como de cuando venga no uno de esos no y mi asalto no tiene guardia le ha quitado toda la vida menos dos puntos así de bienvenida no te dije que a lo mejor lo ibas a tener un poco complicado creo que la gente te tiene manía nada más que por ser el asalto tengo un problema yo con mis asaltos creo que no te lo había dicho nunca friedman así que ya lo sabes date por enterado la mezcla esa me parece que no voy a poder optar a ir a por ella no con un mecatoide no con un mecatoide que se ha vuelto invisible por moverse dos metros pa'l lado problema ese mecatoide me puede tengo definitivamente un problema ese mecatoide es chungo y no puedo dejar mi asalto creo que voy a tener que huir como un cobarde con el asalto quedan dos pequeños un mecatoide y un hombre delgao que no se me olvide el hombre delgao pueden salirme por donde les apetezca ¿por qué os dejé aquí exactamente recordármelo Marshall? ese mecatoide me puede fastidiar porque no lo veo si lo viera solamente lo estuviera viendo Marshall, ¿por qué no ves al personal? no quiero gastar francotirador en matar a un pequeñajo la verdad pero los pequeñajos esos les pueden dar pueden chetar al robot pero ahora mismo voy a tener que posiciones defensivas definitivamente Williams, por cierto, mata... que poca puntería le va a dar guay, guay le había dado dos veces al botón así con todo el ansia no tenía que haberlo hecho buen trabajo Williams vamos bien ahora mismo vas bien pero... voy a... donde tengo mis múltiples médicos porque tenéis un paciente ya o sea, pero descarado ya volverás a la pelea pero es que mira la que te han hecho y voy a recular así en términos generales para que tengan que correr a lo mejor para venir a por mí porque ahora mismo estoy en un fregado más grande lo único que no voy a mover tanto va a ser a este porque puede recibir algún impacto pero si va por mi francotirador ese es malo el... el mecatoide, estoy refiriéndome oh, podía haberme tirado por arriba eso no se lo esperaban si me llego a acordar me pongo a volar aquí arriba y se caga aquí la perra me falta alguien Johansen eso ya lo sabía en guardia y creo que nadie más paso de la mezcla no con eso ahí que ya ves lo que vamos a hacer no vamos a hacer nada afortunadamente no se ha puesto la defensa gracias Johansen bien, solamente un 5 pero ya está más blandito ya está más blandito hombre bueno, inténtalo uy, casi le damos buen trabajo, Marshall buen trabajo no tiene tan poca puntería tiene 82 no es tan tan poco pero es que es patético le va a dopar o va a dispararme au, tío, eso es insultante ya que me dispare el pequeñín bien, bien, esto ha salido mejor de lo que esperaba la otra mezcla está por ahí no me importa ese mecatoide tiene que morir y se ha quedado justo a distancia de no falcon punch solamente para fastidiar que también me va a dar un poco lo mismo porque tengo muchos camperos no hay ningún hombre delgado en guardia el hombre delgado ha desaparecido de esta dimensión le puedo tirar la mesa en plan aquí no sé le puedo tirar la mesa a la cara cuando es una pelea entre robots es el equivalente a tirarse arena a los ojos pues molesta pero tampoco muy efectivo hasta 8 de daño disfrútalos si te haces el crítico pa' ti, tío no, gracias porque Amy nombre un poco raro pero... Williams alfa, tío, es que alfa mola me parece que esto es una promoción esto es una subida importante en tu carrera si le matas porque vamos a intentarlo mira el rifle como mola, macho dios santo y aunque no le hubiera disparado el otro también se hubiera muerto buen trabajo, Williams ya digo farda muchísimo es nada más que la confianza que le da el fusil de francotirador nuevo que es que es una cosa que vamos le falta que sea dorado es increíble a ver, no... no... si solo hubiera acercado un cuadrado más a este tío siempre tengo que contar con que te falta fuste para llegar a los sitios Marshall, de verdad hubiera podido conseguir la mezcla y todo pero este sitio yo creo que es razonablemente seguro y necesito ver al otro hombre delgado ¿dónde se ha ido? a ver, Marshall ¿tú crees que eres capaz? 79% bien, hombre, bien algo es algo Freeman, vamos a ver sé que ahora mismo no te apetece a lo mejor lo máximo salir aquí al combate pero es que cualquiera que mates vas a subir de nivel prácticamente que eres totalmente casi novato a ver, es que justo en este cartel me dispararon no va a ser la mejor idea vete por donde estuvo, yo que sé, que te proteja Marshall yo que sé, a lo mejor le disparan a él es razonablemente oscuro de piel imagino que la gente pues tirará por el primero es como las películas americanas están, ¿no? ¿se mueren primero los negros? vamos a suponer que sí así que quédate cerca de tú como como eres claramente rubio y de ojos azules y por lo tanto superior pues confía que haga de escudo humano y ya está, y ya está ahora, debería llevar al grupo razonablemente junto pero a lo mejor a Harris lo he puesto demasiado adelantado no estoy seguro camperos en guardia, por favor que aún nos queda un hombre delgado que nadie sabe dónde está todavía pero... bien despachado hola, chicos cómo os va la movida acabáis de aparecer no me podéis disparar, ¿verdad? ¿verdad? ¡wow! ¡wow! los ha espantado para siempre han visto la vida pasar por delante de sus ojos y este tío va a ver un Falcon Punch que no te lo puedes tú de creer guay, 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 guay va bien la cosa salvo por el pequeño incidente ya digo, no te... no te... no te... no... relájate tómate un Cafés o algo ahí dentro me parece que la máquina Cafés todavía está razonablemente intacta o de refrescos no sé, o a lo mejor pilla una hamburguesa o alguna cosa seguramente... si es como el McDonald's esto caduca en diez minutos llevamos tres meses de invasión o algo así no sé cómo estarán las hamburguesas, pero... pero lo que veas relájate, ya digo, no dejes que te afecte esto en el futuro el que te hayan disparado unas cuantas veces a ver, ¿a quién vemos? eso es lo más importante ¿Harris? al del fondo un momento, porcentaje porque me parece que es un 48 no sé qué gran cosa Marshall 37 y 37 Marshall, de verdad tú a tu ritmo ¿tú ves a alguien? bueno, es evidente que un 1% pero tengo el correo y disparar me gustaría, de verdad, muchísimo matar con... con Friedman alguno de estos aunque va a ser a lo mejor un poco complicado hay una forma si reventara esta pared tendría mejor visibilidad para poderle matar y se me ocurre una manera lo primero va a ser, vamos a librarnos vamos a reducir su número y vamos a ver si hay algún indeseable detrás del mostrador aunque estos tres estaban en la cocina que los hemos visto todos estaban haciendo buena cuenta del inventario tú me molestas no me sales en... no me cuadran las cuentas nada más que por ti me sobráis uno de vosotros y así está mejor la cosa ahora que puedo elegir necesito un tonto con granadas y vas a ser... tú son normalitas acá, tú también tienes gran... es que le he puesto la granada alienígena la famosa granada alienígena de Andersen se la he puesto a Friedman entonces no solamente tiene que hacerse sentir orgulloso a Koenig sino a Andersen también ahora mismo está estresadísimo Friedman le he puesto en una situación que es que no podía ser pero bueno voy a intentar mi estúpido plan para ver si mata a alguien Friedman que por lo menos se vaya a casa más o menos contento después del trauma que arco más innecesario macho pero buen trabajo intimidad eso me da igual tres vamos Friedman confiamos en ti venga quiero correr y disparar definitivamente a ver si tratas bien la escopeta también por cierto no la rayes ni nada que Koenig la está esperando ves que bien dime que has subido de nivel tú y tú calva creo que no se ha desgraciado no te hago un favor más nunca bien voy a posicionar a la gente porque sigue habiendo un hombre delgado por algún sitio ah mira ahí está la otra mezcla creo que aún no la he perdido vamos yendo para allá porque se parece un sitio bastante bueno para que haya gente y creo que debe ser el último grupo ha habido bastante gente ha habido las misiones en cuanto hay un un robot de estos un mecaetoide la misión ya pasa a ser muy difícil automático yo creo son unos cabrones vamos a ir andando no podremos quedarnos en guardia en este turno pero quieto parado dónde está dónde está qué ha solido chico ah qué demonios qué está haciendo ahí qué está haciendo Williams te puse escáner de batalla por qué no me lo dijiste que estaba ignorándolo totalmente gracias visión de equipo mata ese por favor que se me ha colado en la fiesta 79% nada más es básicamente 80% pues no puede ser de otra forma ahí está el fallo y ahora les toca a ellos no pero me está amenazando por algún motivo pues tengo un problema el problema es que ahora estas tropas no están bien puestas aquí así que por lo menos quiero que se mueva si me va a disparar friedman escóndete por favor que no sé por qué me están diciendo que es que te van a ir a por ti no sé qué odio te tienen pero au 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 qué manía de hacer críticos no o sea venga ya uuuu uuuu yo quiero uno de esos a ese le podemos capturar en teoría a este lo tengo que capturar no puedo no capturarlo este tío tiene que ser capturado a ver friedman quieres hacer que con y se sienta orgulloso mátame y por mátame no captura me captura me a uno de estos captura me al berserker necesito capturar a ese berserker pero 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 johansen está a puntito de morir a ver un momento el berserker cuánto puede correr bastante porque si corre dos veces ya no me puede atacar a nadie podría acercarle hacia mí en teoría si me encargo del del berserker ah mierda pero si me encargo a ver espérate si me encargo del hombre delgado y me encargo del mutón el berserker siempre que esté suficientemente alejado puedo matar esos dos si está suficientemente lejos estos dos están suficientemente lejos tú vas a ser difícil que estés tendrías que correr tú tendrías que correr tú pues quién sabe a lo mejor iría por ti no sé si correr es una opción otra opción capturarle que es lo que quiero hacer pero en un solo turno no sé si voy a poder si me centro todos en él se quedan vivos el mutón y el hombre delgado cómo puedo matar al hombre delgado con williams o con williams le tiene menos porcentaje que no sé por qué con con murdock podría técnicamente matar al hombre delgado problema tengo un berserker delante y si no un mutón si consigo capturar al berserker el mutón wilson 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 no llega a hacer el falcon punch porque por qué iba a poder llegar a hacer un falcon punch evidentemente sería demasiado pedir hay una papelera en mi camino ya ya no puedo pasar por ahí mierda puedo puedo es que si no lo consigo la hemos liado puedo que amy empiece a atraer al mutón o sea al berserker que vengan estos dos y le atraigan le dejen con tres de vida y poder capturarlo con friedman sería una idea traerlo hasta esta zona de aquí atrás dejar a wilson aquí al lado y no poderle pegar el falcon punch pero dispararle y si no lo mata se queda a punto de morir y con este 90% de matar a este tío que la verdad es que es bastante razonable pero si no lo mato estoy fastidiado y todo todo depende de si capturo o no a este pero si no capturo a este qué cojones hago dejar en medio a wilson e intentar huir con este es lo único que se me ocurre y puede que no sea una buena idea vale empecemos williams dispárale 79% de acierto no me hagas lo de antes gracias no ha sido crítico tenía 30% pero me vale lo importante es empezar a moverlo pero necesito que se quede con tres de vida o menos mierda esto va a ser difícil quién lo ve tú lo ves cómo lo ves lo ves fatal pa variar a ver una tontería no hace falta que esté no hace falta dejarlo muy cerca técnicamente porque puedo moverme toda esta zona con con friedman pese a tener armadura pesada buen trabajo friedman si me acerco lo más posible a él más posibilidades de pegarle lo cual es interesante por qué no debería atacar es que tengo una granada que quita siempre 3 de vida me serviría para redondear el número muy bien lo que pasa es que harris no sabe correr cuanta vida le puedo quitar 6 de vida que están los fusiles aproximadamente 6 de vida y 6 12 1 de vida demasiada vida aunque no lo voy a poder matar no creo que haga más de 6 de vida así que vamos todo lo cerca que podamos lo dejaría 1 de vida sería ideal si quito los 6 de daño 0% de crítico estupendo 61% nada más que acertarle porque está dentro de la nube de humo casi la fastidio le he dado sin pensar un poco aunque ya no lo podría haber movido así que me arrepiento de haberte dejado tan atrás por favor por favor mejores porcentajes que el tonto de antes 79 77% dejarle hasta 1 de vida por favor aciértale 77% 5 2 de vida bien puede que tengamos un plan no corras tanto loco de la vida no corras tanto y como siempre esto se va a quedar por algún otro porcentaje extraño será el que decida cómo va esto 80% captúrame un berserker por favor gracias a dios ya está ya está tenemos el paquete ahora por favor vale primero tú perdóname Wilson primero tú es que como me maten a bastante que se va a tener que tomar un descanso que a lo mejor no lo voy a poder llevar a la siguiente misión pero es que necesito a Johansen y tal vivo sabe le cogió cariño 100% de acierto hasta 8 de daño pero ese crítico me puede hacer milagros por favor mátalo bien tengo este 90% va a ser un cachondeo por favor es un 90% 90% bien gracias cámara gracias cambio de cámara excelente trabajo todos los objetivos cumplidos como consigo siempre hacer las misiones así como consigo siempre hacer las misiones así dejarlo que es cuestión de vida o muerte todo el rato me da un aneurisma un día he recuperado un ah mira el contenedor ni se había ido mira bien hemos llevado hasta contenedor y todo fantástico vale buen trabajo supongo chicos por favor no volváis a hacer estas cosas porque tengo que correr con los francotiradores para adelante quién me manda a mí Johansen que no esté que no esté okamoto no quiere decir que te revoluciones 7 días de baja eso es lo que te ha pasado y a friedman otros 6 friedman por lo menos ha matado a uno y ha capturado al otro bastante ha hecho bastante ha hecho parece que sus hombres tienen talento para capturar alienígenas vivos desde luego solo espero que se den cuenta de lo importante que es su trabajo para nuestra labor por favor exprese mi gratitud a nuestras fuerzas vale no tenemos tú y yo hoy un día así muy bueno vamos a mantener las distancias y no quiero que me estropece el día que tengo 200 de pasta que me acaban de dar fantásticos no ha subido nadie de nivel esperaba que friedman a lo mejor se emocionara por haber matado a alguien o williams por haber matado al mecatoide pero no tengo que traerlos a más misiones alguna vez tenemos que hacer alguna salida también aquí los chicos jóvenes las nuevas promesas de las nuevas generaciones para demostrarle a los viejacos que están ahí ahora mismo de coroneles que también podemos hacer cosas pero vamos a tomárnoslo con calma no quiero que ocurra ninguna subnormalidad como las de hoy que estamos así un poquito mal pero 200 de dinero es igual a bueno y bueno es igual a gastárselo inmediatamente así que el próximo día nos iremos en una en una en un arrebato consumista y compraré todas las cosas que me encuentre por ahí va a salir loquísimo esto voy a arramblar con todo y probablemente la misión ¿cómo se llame? anda mía pánico en Francia que lástima me da y el asalto a la base de indígena lo que la base como se llame lo mismo lo mismo da Francia me odian que puñetera lástima madre mía en Egipto les ha sentado súper bien que haga la misión pero a Sudafel y a Nigeria no se han ni enterado como sea en Estados Unidos me odian que te de en Estados Unidos capitalistas aquí de verdad nos vamos a independizar aquí de todo el mundo pero bueno lo que importa es que el próximo día ya digo arrebato consumista y comprar cosas y a lo mejor construir cosas y a lo mejor investigar movida madre mía demasiadas cosas que hacer y poco tiempo y... la misión chungueras nos vemos el próximo día entonces con más xcom enemy within o con lo que sea within pues eso el próximo día adiós el próximo día el próximo día el próximo día el próximo día el próximo día